Herbolife Gran Canaria Herbolife Gran Canaria Herbolife Gran Canaria que se ponía por delante en el marcador tras esta canasta de Sasu Salin Los de Aito García Reneses completaban la remontada y se llegaba a un final ajustado Triplazo de Víctor Benítez que rápidamente contestaba en la siguiente jugada Pablo Aguilar Con el marcador de 70-73 entramos en los últimos 5 segundos y Víctor Benítez recibió esta personal de Alberto Ulibe Los árbitros consideraron que no era acción de tiro El brasileño anotó uno de los dos lanzamientos de tiro libre y Brad Newell y la canasta contraria sentenció desde el 4-60 Herbolife Gran Canaria suma su séptima victoria de la temporada en la Liga Endesa y se consolida en quinta posición